A verse, 10 ronzo menos, categoría super mediano, la categoría de Canelo Álvarez, la categoría de David Morrell, del bandera roja Benavides, de Jaime Munguía y tantas estrellas, aquí representada por Corzo, catamarqueño de pelo multicolor, y el cordobés del interior profundo de esa provincia, Gaspar Fernández, de blanco y dorado, anda el retador, todas sus victorias han sido por knockout. Una en el primer round, dos en el tercero, dos en el cuarto y una en el quinto para Fernández. Salió a dominar el centro del ring, el cordobés, boxeando de afuera, llaveando, caminando, el Pacman Corso, que tiene ese apodo por su ídolo, Emanuel Tapidran Pacquiao, mejor conocido como Manny. Insiste con la izquierda, el campeón. Silencio de expectativa, buena concurrencia en el Luna Park. Derecha boleada de Corzo, la izquierda recta, el pufio del noroeste argentino. Dos boxeadores que pegan, así los marcan sus récords, pero vamos a ver quién entra en esa zona primero de distancia acertada. Raspó el derechazo de Corzo, el nariz de Gaspar, pero luego metió una derecha y otro cross, de izquierda, el catamarqueño. Golpes duros, sólidos, profundos, con los cuales está marcando la pauta, la presencia del favorito en la primera vuelta, pero no floja Fernández en su insistencia de buscar el palo y palo. Ha mostrado mucho respeto por la mano de Corzo, ahí va justamente el catamarqueño. Confiando en su pegada, el de Córdoba, que tiene como técnico aquí a Juan Parrao, entrenador de Buenos Aires, contratado para la ocasión del derechazo de Corzo en contra. Lo aguantó bien Gaspar, pero llegó a fondo esa mano. La única derrota de Gaspar Fernández fue el 23 de septiembre del año pasado, contra, ya lo dijimos, Leonel Ávila, pero antes del límite no ha sufrido traspié. Toca de izquierda abajo Fernández, es decidido, es temerario, o en la derecha ahora, el pujil de General Cabrera. Pacman Corzo, recordando siempre a su hermano Elvis, lo tiene tatuado allí en el abdomen, también fue boxeador y falleció en un accidente. Joel Corzo, el hermano del Pacman, está en la esquina con él. Cuando se está terminando el primer asalto, zurda abierta del catamarqueño, el amague, la campana, el final. Bueno, Marcelo, sales y el segundo asalto. Sol está en el luna, como veíamos allí. ¿Será pronóstico de knockout? Bueno, hay gran pronóstico de definición rotunda en este combate a 10 asaltos por dos campeonatos. Enseguida se viene Alan Chávez, también estará viendo acción Baltasar Noria. Faltaría un Melchor en esta velada, ¿no, Riesco? Está Gaspar, ahora viene Baltasar, tal vez en la concurrencia haya alguno. Sin duda. No sé si traerá regalos, pero a ver si los trae Corzo. Corzo está repartiendo, pero Fernández contesta como puede, pero lo hace. Gancho zurdo de Corzo está tirando todo el oficio encima, el púgil de Catamarca. Compañero de equipo de Sansón Rosa, que obviamente estará viendo acción ante Bennett por el latino Welter del Consejo. En esa oscilación que Sansón hace en su carrera entre 63.500 y 66.600. Ojo con la izquierda de Corzo, que entra fácil al rostro de Fernández. La metió bien en gancho, pero hasta ahora absorbe el de blanco y dorado. Se ganó el respeto de Corzo Fernández, por lo que estamos viendo casi cinco minutos de pelea. Porque Fernández propone, es valeroso. Amaga con la izquierda, no con Creta. Corzo se arrima. Primero llegó con la cabeza, luego con el castigo abajo. Pero no dijo nada el referí. Y tampoco Fernández. Me sumo a lo que decía Marcelo, el respeto, ¿no? Porque, por un lado, Fernández toma sus recaudos, pero castiga y Corzo también. Es interesante el combate, incierto va. Gaspar Fernández tiene un hermano que practica artes marciales mixtas. Él comenzó en deportes de combate practicando kickboxing y luego se enamoró del boxeo. Y aquí está, atacando a Rupacman, que conecta bien la derecha y la izquierda desde el encordado. Alto, alto, alto. Y no logra conmoverlo. Al duro pufín del sur cordobés. Fernández traba para que no combine, ¿no? El Corzo. Ahí buen gancho de Fernández. Buena derecha de Corzo. Menos de medio minuto le queda al asalto número dos. La propuesta está hecha. Fernández y el centro del ring, Corzo y la contra. Pensando ahora el Pacman. Trata de llegar con la izquierda. Gaspar Fernández, buena zurda de Corzo de contra. Aprovechó que bajó demasiado el puño derecho. Y lo vuelve a hacer Corzo con la zurda sobre el campanazo final del segundo. Seis minutos, Marcelo. Round 3. El título sudamericano super mediano. Tuvo su primer campeón el 23 de noviembre de 1990. Y fue el bonaerense Miguel Mosna. Proclamado de oficio por la FAB y por la CLAB. Sin hacer una sola pelea, Mosna renunció al título años más tarde. Buena zurda de Corzo. Atención la izquierda de Corzo. Es la mano fetiche, aparentemente. Y en esta pelea está haciendo daño. Se desguarnece mucho Fernández. En su intento de meter la mano derecha. Que es su mano de poder. Su burda recta del Pacman. También había otra del Big Bang. Gaspar Fernández. No tiene segundo nombre. Big Bang es su apodo. Amaga a Gaspar. Corzo cruza a la derecha. Otra vez Corzo con la izquierda. Pero allí llegó el cruzado zurdo también del cordobés. Es más Corzo en cantidad y calidad de golpes. Abriendo camino con la izquierda. Derecha recta al estómago de Corzo. Aguanta todo por ahora Gaspar Fernández. Quinto luna para el Pacman. Perdón, cuarto. Primero, obviamente, para Gaspar Fernández. Toda una aventura para él. Derecha cruzada de Corzo. Maneja ya Fernández. No se aventura por ahora a la derecha. Cada vez que lo hizo a fondo. Le llegó la réplica de izquierda de Corzo. Acá aporta Sergio Charito. Julio Bufarín y el Cholo Viñazú. De la tierra de Gaspar Fernández. Seguramente, si están mirando. Sufriendo la izquierda de Corzo. Seguramente. Notables futbolistas de la tierra. De Gaspar Fernández. Que está a 54 kilómetros de Río Cuarto. Ahí se hubo. Buscó el cuerpo a cuerpo Gaspar. Pero no logró impactar. Derecha abajo de Corzo. Es demasiado frontal Fernández. Y Corzo lo aprovecha, ¿no? Con alguna variedad de golpes. Porque ahí quemó etapas con la derecha abajo. Con un buen gancho también. Más esa de la izquierda. Que ha hecho diferencia hasta ahora. Respecto a la capital de Córdoba. General Cabrera. Ciudad del departamento de Juárez Selman. Está a 170 kilómetros. Buena izquierda de Corzo. Otra vez. Es un martirio esa zurda. Y la derecha ahí que llega. Combinada con otra izquierda más. Está preciso ahora el Pac-Man. Pero todavía no ha llegado la pólvora al Reino del Luna. Esa pólvora que se preanunciaba. Al ver los récords de ambos. Que otra vez se mandaron un lindo cruce. Sacame el banquito de ahí. Gaspar Fernández. Quien más veces lo disputó. ¿Sabe quién fue? ¿Quién fue? Está acá en el estadio. El Siru. Rubén Acosta. Lo vimos hace un rato. Que llegó como parte del equipo de Santiago Sánchez. Que va a boxear a continuación ante Baltasar Noria. Round 4. La tarjeta de riesgo está allí. Y aquí la de la gente coincidiendo con el comentarista. Un combate que por ahora no tiene cambios de ritmo. Que se desarrolla en un ritmo monótono. Pensante. De mutuo respeto. Da la sensación de que si continúa así va a ser esas peleas. No, pese a la mano picante de ambos, ¿no? Al menos en su palmarés. Buena derecha de Corzo. Aguanta el empate ahora de Gaspar. De contra. Vuelve a conectar el catamarqueño. Con izquierda, con derecha. No es duro para recibir Gaspar Fernández. El Big Bang. Así lo apodan al pújil de General Cabrera. Claro, de izquierda de Corzo. Lo dio vuelta Corzo inteligentemente. Pero Fernández se planta, pese a recibir. Se nota el mayor oficio de Corzo que vuelve a impactarlo con la izquierda por dos veces. Ahora en el dame que te doy prevalece el volumen de golpes del catamarqueño. Que llegó con una linda derecha recta. Le buscó el hígado ahora a Fernández. Pero se va soltando Corzo. Le va metiendo más ritmo a su accionar. Y le saca el centro del ring a Fernández. Lo hace retroceder. Ha sentido este round y el pasado Gaspar Fernández. Se lo nota en su accionar. Un poco más laxo. Pero Corzo viene ahí respetándolo. Sabe que el chico pega duro. Es más, nos contaron ambos que guantearon en diciembre. En Río Cuarto. Corzo dijo que no le sintió la mano. Y Fernández dijo que el guanteo fue parejo. Así que ya se conocen historias de gimnasios. Trasladadas ahora al ring del luna. Zurda recta de Corzo. Derecha, izquierda del Pacman. Gaspar Fernández trata de cruzar la mano derecha también. Lanzarlo en forma de gancho. Pero no vemos hasta ahora profundidad en su golpeo. Y Corzo sigue con su estrategia de pelea. Desde afuera. Por momentos toma la iniciativa y le saca el centro del ring a su rival. En otros instantes no. Pero sigue siendo superior. Un puñado de segundos le quedan al cuarto episodio. Derecha arriba del catamarqueño. Falló ese martillazo Fernández. Uno, dos y tres golpes. Se robó bien con el gancho de izquierda a Corzo. De derecha arriba. Otra vez del catamarqueño. Final del round. Round 5. Seguidora de Ciudad de Garcetti, sin duda. Están dispundando el título que fue, además de los brasileños, Mauricio Amaral, Luciano Torres, Reginaldo Andrade. De Bruno la Bestia Godoy. De Juan Italo Mesa. De Omar el Príncipe González. De La Jirafa Casanova, el Neuquino. Ya fue dicho de Silva Costa. De Gastón Vega, el Río Negrino. De Sebastián Papeschi. Del Cubano Skull. De Abraham Bonarribo. Y de Durval Palacio. El salteño. Que fue el último campeón antes de Corzo. Durval Palacio volverá a las pantallas de Teixe. Y 20 de abril en Córdoba ante Kevin Grisuela. Derecha arriba del catamarqueño. Vuelo de Japs. Lo hace retroceder Corzo, como en el round anterior a Fernández. Lo veo más pinchado a Fernández. Ahora apela al bailoteo. Tratando de, a partir de ese movimiento, pensar alguna maniobra para sorprender al Pac-Man. Ahí metió a fondo el cross de la derecha, pero no llegó. Pinta una pelea larga. Desgaste en favor de Corzo. Por ahora, eh. Atención que llegó con la derecha boleada Corzo. Resopla Fernández. Veremos esto del bailoteo. Es el plan B que tiene el Big Bang. Cuando Corzo sigue llegando a placer con toda derecha o toda izquierda. Sobre todo este último golpe que lanza. La superioridad se plasma cada vez más. Veremos si le da para terminarla antes a Corzo. Ahí va de vuelta. Ahora es Corzo el que aprieta un poquito. Peina el acelerador. Pero, más que nada, está haciendo una pelea pensante el catamarqueño. Ahí llega con la derecha de contra. Ahora, zurda recta de Corzo por dos veces y la derecha boleada. Pareció sentir esa mano Gaspar Fernández. Está cada vez sin movilidad, Marcelo. La tensión. La tensión que ahora sí aprieta el acelerador a fondo. El catamarqueño busca el nocaut. Conecta tres izquierdas consecutivas. Se queja Fernández. Está sentido. Aperca de Corzo. Lo tiene para definir. Le está llegando de todo a Gaspar Fernández. Sin embargo, se comporta con valentía apoyado en las cuerdas de derecha de Corzo. Sale de allí porque lo instruyó su técnico Barrao. Sí, sin dudas. Move las piernas. Move las piernas. Que no tiene mucha habilidad en las extremidades inferiores Gaspar Fernández. Y lo ha castigado bastante Corzo de menor a mayor en el combate. Sobre todo en el rolo anterior y en este. Pese a que en mayo va a cumplir 31 años Gaspar. Se nota que es un boxeador Nobel. Ahí va con la izquierda, va con la derecha. Trabaja Fernández lo que le deja hacer Corzo. Y en ese cambio de golpes. Como si estuviéramos en el ring. Escuchamos a Zaragoza. Lo retó, ¿eh? Round 6. La ragaza le recuerda la historia de Mohamed Ali y Chuck Webner. Aquella pelea que inspiró a Rocky Balboa. A crear la exitosa saga. Cuando Ali dominaba a un boxeador semidesconocido. Y este lo puso en la lona. Sorprendentemente. Como pasó, obviamente, luego en la película. Con Apolo y Rocky. Esta es una historia autóctona. Que bien podría plasmarse. Pero Corzo está intensificando su dominio. Y ya lo escuchamos a Gaspar Fernández en la esquina, Germán. Estoy ahogado, ¿no? Y salió, se plantó en el medio del cuadrilatro. Y le duró 10 segundos. Después Corzo volvió a retomar. Hay mucha impotencia en Gaspar Fernández. Se ha topado con la dura y cruda realidad. Del buen momento que está atravesando Corzo. Y del oficio que tiene el catamarqueño. Por sobre Gaspar Fernández. Que dijo haber hecho 25 peleas como amateur. Haber ganado un título. Ambapa y de la Liga Bonaerense. Porque le estuvo radicado un tiempo. En las flores, Buenos Aires. Con Walter Cruche. Y peleó en la Liga Bonaerense de boxeo amateur. Pero Corzo tiene mucho más. Lona recorrida. En el terreno no rentado. Inclusive pudo haber sido hasta olímpico en Tokio. Estaba en la selección argentina. Para disputar el preolímpico de Buenos Aires. Que se suspendió por la pandemia. Y ha ganado muchos títulos. A nivel cadete, juvenil y mayores. Además de los juegos evistas. Hablamos de Pacman Corzo. Se cae solo. Resbalando, pero también porque tiene cansada la pelea. Hay un combo, ¿no? O sea, erró. Varios golpes. Igual Corzo lo dejó subsistir este asalto. Hasta ahora. Bueno. A veces lo mandaron a apretar en estos últimos segundos de la vuelta 6. Para quebrar la monotonía de un asalto que nos llevó a contar historias. Y cuando eso pasa. Es porque la pelea no responde. Y ahí Corzo trata de callarnos la boca con una izquierda en cross. El aperca fallido. Pero Marcelo, pese a que le dejó dos minutos, Fernández no pudo llegar. Con peligro y firmeza. La pinta de la impotencia, Gaspar Fernández. Juan Parrao con Germán Blanco en la esquina de su papá, Diego Fernández. Que lo alientan, pero no encuentran respuestas en el cordobés de General Cabrera. Y Corzo sigue dominando. Llega con una combinación de tres golpes. Campana se acabó la sexta vuelta. RIP. Vamos a ver si hay sorpresa. Round 7. Campeonato sudamericano. Super mediano. Primera defensa de Corzo. Campeonato Fedelatin AMB. Octava defensa también del catamarqueño. Clasificado número 7 en la AMB. Número 12 en la OMB. El Pacman tirándole todos los pergaminos encima al valiente Jújil Cordobés. Gaspar Fernández. Que en mi opinión está para ser desbordado por Corzo. Pero el catamarqueño no se aparta de su estrategia. No ha buscado demasiado el punto de quiebre. Fernández llega a esta chance por su sexto lugar en el ranking de la FAP. El campeón argentino también es cordobés. Rodrigo del Greco. Cuando Corzo otra vez. Cada vez que aprieta el acelerador. Lastima. Llega. Fernández con guapesa. Con cierta dureza para absorber. Ahí tratando de cambiar golpes. Mueve la cintura Corzo. Va buscando, eligiendo los ángulos. Los momentos en los cuales impactar. Y lanzar. Y como le pidió el rincón a Fernández. Este está usando sus piernas para tratar de tener rounds tranquilos. Veremos si apuestan a un pleno al final. Porque en los números está lejos el Pac-Man. Sí, o apostar a que escuche la decisión de los jurados. Porque hasta ahora. Y mientras Corzo no lo apriete para generar el knockout con combinación. Atención que llegó con dos derechas sólidas el catamarqueño. Creo que si Fernández cae será por cansancio. Sí, más que por la búsqueda de Corzo. De una combinación letal. Claro que ese cansancio puede hacerlo bajar la guardia. Y que pueda llegar a un golpe certero de knockout. Mientras tanto. Gaspar se mueve por todo el ring. Aguanta o trata de aguantar. Las combinaciones de Corzo. Ahí le buscó otra vez la zona hepática a Fernández. Pero no llegó. Trabajando muy cómodo Corzo. En la pelea le comienza a exigir a él. Un lucimiento mayor. Me hace acordar a la última acá en la Parco Návila. Donde llegamos a la decisión del 10. Digo superior. Pero sin definir antes. Dos izquierdas. Tres de Corzo. Muy laxo ahora el andar de Fernández. ¿Qué hace con miami lo que ha hecho este cordobés con la historia que les hemos contado? Buen gancho de izquierda. Atención el cordobés Gaspar Fernández. Pero se enojó Corzo al recibir. O si Corzo define. Marcelo González. Bueno, como decimos habitualmente en una pelea de estas características. ¿Será de Corzo por puntos? ¿De Corzo por knockout? ¿O de Gaspar Fernández por milagro? ¿Tiene pimienta en los nudillos el cordobés? Como para aspirar a ese milagro. Que no ocurren habitualmente. Pero suelen ocurrir a veces. La izquierda de Gaspar. Corzo y la derecha abajo. Sur de arriba. Golió otra vez la mano el catamarqueño. Derechazo. Perfecto de Corzo. Cross de izquierda de Corzo y la derecha. Quiere noquear ahora. Parece decidido a noquear el Pac-Man. Le pegó la cuerda con cara de malo Corzo. Pero no se amedrenta Fernández. Aguanta por ahora. Y responde. Zurda. Perfecto otra vez el catamarqueño. Por primera vez lo busca Marcelo para noquearlo. Está decidido Corzo. Con muecas no lo va a tirar. Ya le baja la guardia. Por momentos invitándolo a trabajar a Fernández. Es que lanza un jab tibio. Es una movilidad de piernas bastante escueta también. Corzo con la derecha al cuerpo. Sale de la enzarrona Fernández. La vea sin profundidad. Como para marcar esa mano nada más. Y tenerlo lo más posible en la mini larga. Pero sabe Corzo cómo acortar los caminos. Ahí castiga el cuerpo. Zurda. En gancho de Corzo. Sobra el rincón neutral. Corrientes y madero. Ahí. Camina Fernández. Generalmente en retroceso. Derecha al cuerpo de Corzo. Y la única indicación, la única que viene del rincón de Fernández es que camine para uno y para el otro. Tenemos al rincón de Gaspar cerquita de nuestro puesto de transmisión. Por eso nos acompañan las indicaciones de Parrago y compañía. Se pisaron recién. Menos de un minuto le queda al capítulo número 8. Se hizo vieja la pelea. Entra mucho de los pronósticos de la cátedra. Corzo y la derecha. Corzo y la izquierda. Otra zurda más del Pac-Man. Tiene ese ruido, me parece. Pero se las rebusca el cordobés. Para hacer durar los segundos, los minutos, los rounds. Comienza a ser un martirio para él. Derecha arriba de Corzo. Zurda de Corzo. Izquierda al cuerpo y a la lona. Fernández la encontró abajo. Lo que no pudo arriba llegó a la zona hepática. Y esto será todo. Esto será todo. Out. Knockout. Pac-Man Corzo por knockout. Vallo de la pelea. Ganador por knockout. En el octavo asalto. Y de esta manera, sigue siendo el campeón sudamericano. Y campeón fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo. Categoría super mediano. De San Fernando del Valle. Provincia de Catamarca. República Argentina. Sigue siendo el campeón. Pablo Bachman Corzo. Ganó Corzo. Y Catamarca es carnaval. Señoras, señores. Tomen asiento. Cegos de primera.